El trabajo con el Belén viviente avanza a pasos acercantados. ¡Qué maravilla! ¡Ven con papá! ¡Al ladrón! ¡Arréstale! ¿Dónde estamos? En Judea. Herodes está buscando a dos hombres. ¡Vayamos a Belén! ¡Tenemos que salvar a Jesús! Necesitamos un milagro. ¿Y usted no conocerá a José y a María? ¡Él tiene barba y lleva un bastón con el mango redondo!